El marketing viral, por ejemplo, el marketing viral no es otra cosa, por ejemplo, cuando Hotmail sacó el mail gratuito, en internet nadie daba mail gratuito, si querías mail tenías que pagar, y entonces a los de Hotmail se les ocurrió decir ¿por qué no damos una cuenta de mail gratis a cualquiera? Y luego le insertamos publicidad en los mails que manden. Y entonces lo que hicieron fue una estrategia de marketing viral, lo que te contactaron a ti, contactaron unos cuantos y le dijeron ¿quieres un email gratuito? Sí, pues bueno, y entonces en cada mensaje que estos enviaban, en vez de enviar publicidad, enviaban un pie de mensaje que dice tú también puedes tener tu email gratuito. Y claro, todo el mundo pinchaba y en poco menos de, en muy pocos meses, consiguieron millones de clientes. Hotmail, luego lo compró Microsoft y bueno, pues ha seguido consiguiendo más clientes, pero es una campaña de marketing viral. Por ejemplo, yo hace un mes lancé un sitio web en internet con un servicio totalmente gratuito que se llama anunciosvirales.com y entonces aquí lo que digo, ¿tú quieres promocionar tu sitio web? ¿Tú quieres hacer tu anuncio, que vuele tu anuncio en la red? Pues afíliate aquí, es completamente gratis, puedes promocionar tu sitio web y hacer que tus anuncios vuelen en cientos de miles de páginas web en internet. Y es un tema viral. ¿Cómo haces que tu anuncio aparezca? Simplemente, si tú consigues, o sea, cada vez que tú muestras tu anuncio, es un intercambio de anuncios, cada vez que tú muestras un anuncio del sistema de afiliados en tu página, tú ganas un crédito. Cada vez que acumulas 10 créditos, se muestra tu anuncio. Pero hasta ahora es un intercambio de anuncios, un intercambio de enlaces. Pero lo que hemos hecho ha sido darle una vuelta de tuerca y hacerlo viral, de cómo puedes conseguir créditos. Bueno, tú consigues créditos cada vez que se muestra tu anuncio y cada vez que se muestra el anuncio de cualquier persona que se haya afiliado al sistema que tú hayas recomendado. Los datos. Esto lo lanzamos el día 5 de marzo. El día 30 de abril habíamos conseguido 2.000 afiliados. Se habían mostrado en la red más de medio millón de anuncios. No, perdón. Se habían mostrado en la red más de un millón y medio de anuncios a medio millón de personas. en solo 30 días. Yo lo único que hice fue lanzar un email a 152 personas, que son mis 152 afiliados. Personas que promueven mis productos. O empresarios que promueven mis productos. Yo lancé ese email y se ha construido la red. La red ya tiene 15 niveles de profundidad y la gente está ganando créditos. Pero, claro, esto es gratis. Ahora, dentro de la membresía de afiliado hay un valencito que dice oye, tú quieres, no tienes, mientras que construyes tu red, quieres comprar créditos. Pues por 10 dólares tienes tantos créditos. Por 14 dólares, tantos créditos. Por 17 dólares, tantos créditos. No se ha promocionado. Ya ha habido un montón de gente que ha comprado créditos. El objetivo de este no es hacer negocio. El objetivo es conseguir promoción. Eso es viral. ¿Por qué es viral? Porque yo solo lancé 152 emails y hay 2.000 afiliados mostrando medio millón de anuncios. No sé si hay 2.000 a 5.000 afilios. No sé si hay 2.000 afiliados... Gracias.